Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Por amor a nosotros Jesucristo decidió entregarse para morir por todos nosotros voluntariamente en la cruz Por eso cada vez que nosotros vemos obras teatrales como la vía dolorosa que nos presentan vívidamente como pudo ser Pues nos tocan las fibras del alma más profundas y a veces nos brotan lágrimas de los ojos Al ver que Jesús padeció en la cruz porque voluntariamente siendo justo, siendo inocente Él tomó el lugar que le correspondía a usted y que me correspondía a mí Nosotros debimos haber sufrido la paga del pecado que es muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor Démosle un aplauso al Señor y dígamosle gracias Gracias Jesús por morir en la cruz por nosotros En ese juicio viciado que se llevó a cabo para condenar a Jesucristo La multitud gritaba Barrabás, Barrabás, Barrabás que sea liberado y Jesús que sea crucificado Y Jesucristo llegó a la cruz Y ese día en la cruz del Calvario se dieron escenas inolvidables para todos los que estaban vivos en Jerusalén Cuando leemos nosotros en Mateo 27.45 Como este evangelista Mateo describe la situación Nos hace pensar en los acontecimientos sobrenaturales Que se dieron cuando Jesucristo expiró en la cruz del Calvario Mateo 27.45 dice Desde el mediodía y hasta la media tarde La tierra quedó en oscuridad Como a las tres de la tarde Jesús gritó con fuerza Elí, Elí, Elí Lama Sabactani ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron Algunos de los que estaban allí dijeron Está llamando a Elías Al instante Uno de ellos corrió en busca de una esponja La empapó en vinagre La puso en una caña Y se la ofreció a Jesús Para que bebiera Los demás decían Déjalo A ver si viene Elías a salvarlo Entonces Jesús volvió a gritar Con fuerza Y entregó su espíritu En ese momento La cortina Del santuario Del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo La tierra Tembló Y se partieron Las rocas Se abrieron Los sepulcros Y muchos santos Que habían muerto Resucitaron Salieron de los sepulcros Y después de la Resurrección De Jesús Entraron En la ciudad Santa Y se aparecieron A muchos Cuando el centurión Y los que con él Estaban Custodiando A Jesús Vieron el terremoto Y todo Todo lo que había sucedido Quedaron Aterrados Y exclamaron Verdaderamente Este era El Hijo de Dios Verdaderamente Este era El Hijo de Dios Verdaderamente Este era ¿Quién? El Hijo de Dios No creyeron Que Jesús Era el Hijo De Dios Por eso Dice claramente Juan A lo suyo Vino Pero los suyos No le recibieron Pero a todos Los que le recibieron Le dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Ahí Reconocieron Que Jesús Era el Hijo De Dios Y ahora Nosotros Al creer En él Al recibirle Y reconocerle Como el Hijo De Dios También Somos Transformados En Hijo De Dios Díganle a su vecino ¿Eres Hijo De Dios? Si no sabes Que eres Hijo De Dios Es porque No has Creído En tu corazón Que Jesús Es el Hijo De Dios Y no lo has Confesado Con tu boca Porque con el corazón Se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Estaban allí Mirando De lejos Muchas Mujeres Que habían Seguido A Jesús Desde Galilea Para Servirle Acaba De pasar El día Internacional De la mujer Cuantas mujeres Aquí Sirven A Jesús Dios Bendiga A Las mujeres No dice Muchos Hombres Seguían A Jesús Pero dice Muchas ¿Qué? Mujeres Es que Los hombres Son muy Prudentes O Podríamos Decir Cobarde Y no se Animaron A seguir A Jesús Pero Gracias a Dios Por las mujeres Que se atrevieron A servir A Jesús Maravilloso Siempre he dicho Que gracias Que Jesús Dio el mensaje De que había Resucitado A las mujeres Es que ahora Todos lo sabemos En el mundo Dios bendiga A las mujeres Que se atreven A compartir El mensaje De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Entre ellas Se encontraban María Magdalena María la madre De Jacobo Y de José Y la madre De los hijos De Zebedeo Si Los hijos No estaban Pero las mamás Ahí estaban Que importante Es Que nosotros Sigamos Al Señor Aun cuando Haya Dificultades La gente Muchas veces Sigue A una persona Mientras no hay Problemas Pero cuando hay Problemas Ni te he visto Ni te he oído No te conozco Pero que importante Es que nuestra Convicción No sea Removida Por las circunstancias Adversas Que pueden llegar A veces Como le llegó A Jesús A Jesús Le llegaron Circunstancias Adversas Y sus discípulos Lo abandonaron Por eso Jesucristo dijo Si esto hicieron Con el árbol Verde Que no van a hacer Con ustedes Chiribiscos Secos Así que no se extrañe Cuando por causa De Cristo Seamos Perseguidos Porque cuando seamos Perseguidos Por causa de Cristo Seremos Más que Bienaventurados El Señor Nos dará La dicha De sufrir También Por causa De nuestro Señor Bueno lo primero Que menciona Mateo Entre las cosas Extraordinarias Que ocurrieron El día Que Jesús Murió En la cruz Fue Que desde el mediodía Y hasta la media tarde Toda la tierra Quedó En Oscuridad Cuantos han visto La tierra Quedar Completamente Oscura Al mediodía Alguna vez Habemos varios Que vivimos La oscuridad Al mediodía El jueves Once de julio De 1991 El reloj Marcaba A la una De la tarde Con varios Minutos Cuando en Guatemala Se hizo De noche Y realmente Fue desde Hawái Hasta Las tierras Amazónicas Del Brasil Tuvimos El eclipse Solar Total Más largo Del siglo XX Yo tenía Apenas 41 años De edad Joven Y bello Y pude ver Como se oscureció El sol Al mediodía Hay flores Que cuando Llega la noche Se cierran ¿Han visto ustedes Algunas de esas flores? Pues ese día Se cerraron Al mediodía Los pájaros Que suelen Volar Alrededor De los Verdes Calestemos Que sembré Frente A mi casa Y que tienen Unas florecitas Como Gusanitos Rojos Colgando Todo el año Allí Los pájaros Visitan Cotidianamente Y nos alegran Con sus Cantos Y con su Plumaje Siempre Están allí Pero ese día Llegaron No a Tomar El néctar De las flores Ni la sombra De las hojas Ese día Llegaron A dormir Al mediodía Parecían Españoles Tomando la siesta Las gallinas Buscaron Sorprendidas Sus nidos Para irse A Dormir Solo que fue el sueño Más breve De toda su vida Porque así como de repente Oscureció Rapidísimo Volvió La luz Solar Pues ese Eclipse Total Solar Se dio Porque la luna Cubrió Completamente El sol Por esos Minutos Así que Vivimos Algo Pero En Jerusalén La oscuridad Duró Del mediodía Hasta las Tres de la tarde Eso fue Largo Largo Es que No es Normal Todo Jerusalén Me estaba Afligido Se había Oscurecido Y Cristo En la Cruz La gente Tenía Razón De sentirse Preocupado Por eso Es importante Entender Que esa Rotura De ese Velo Que impedía El acceso A la Presencia Del Señor Ya no Existe Ahora usted Y yo Donde Estemos Podemos Acercarnos A Dios Y decir Como Jesús Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En los cielos Miren Hermanos Es que ahora Somos hijos Del mero Mero Si No necesitamos Audiencia No necesitamos Pedir Cita Si yo Sé que Si ustedes Quieren Hablar Con el Pastor De la Frater Pues Tratan De Pedir La cita Y la Audiencia Y nos Juntamos O si no Pues yo Estoy Como hoy Estuve Parado Ahí En el Lobby 45 Minutos Recibiendo A la Gente Y Saludándola Pero mis Hijos Desde Chiquitos Cuando querían Hablar Conmigo Creen Que Pedían Audiencia Me Iban A Despertar A la Cama Papi Papi Que Fíjate Que tal Cosa Y Que Puede Hacer Uno Si Su Hijo Lo Llega A Despertar A la Hora Que Sea Fíjate Que Tengo Miedo No Puedo Dormir Ah No Puedo Dormir Mi Hijo Si Puedo Dormir Contigo No Pero Te Voy A Enseñar Sentate Aquí No Le Tengas Miedo A La Oscuridad Porque Dentro De Tu Corazón Hay Uno Más Fuerte Que Cualquier Enemigo Y Cualquier Monstruo Que Este Fuera De Nosotros Y Tú Puedes Decir Con Confianza En Paz Me Acostaré Y Asimismo Dormiré Porque Sólo Tú Me Harás Vivir Confiar Si Me Fue A Despertar Y Al decir Que Se Quería Dormir Conmigo Pero Le Salió Cupón Al Diablo Porque Le Enseñá Al Muchachito Cómo Vencer El Miedo A La Oscuridad Jamás Volvió A Sentir Miedo O Si Lo Volvió A Sentir Se Acordó De Lo Que Le Dije Pero Los Hijos No Necesitan Audiencia Usted No Necesita Audiencia Con El Padre Yo Sé Que La Gente Viene Y Dice Mire Pastor Usted Que Está Cerca de Dios Puede Orar Por Mí Pero Si Usted También Puede Estar Cerca De Dios Tanto Como Yo Puedo Estar Porque Usted También Es Hijo Si O No Algo Mal Enplasticado Pero Es Hijo Quizás Más Feo Pero Es Hijo Algo Mal Criado Pero Es Hijo Quizás Un Poco Rebelde Pero Es Hijo Y No Se Precupe Si Usted Quiere Ser Necio Y Rebelde De Darle Sus Nalgadas A Su Debido Tiempo Y Usted Aprenderá Sumisión Obediencia Y Respeto Al Padre Nuestro Que Está En Los Cielos Hebreos 4 14 Dice Por Lo Tanto Ya Que En Jesús El Hijo De Dios Tenemos Un Gran Somo Sacerdote Que Ha Atravesado Los Cielos Aferrémonos A la Fe Que Profesamos Porque No Tenemos Un Sumo Sacerdote Incapaz De Compadecerse De Nuestras Debilidades Sino Uno Que Ha Sido Tentado En Todo De La Misma Manera Que Nosotros Aunque Sin Pecado Así Que Tome Tome Nota Así Que Acerquémonos Confiadamente A Donde Al Trono De La Gracia A Donde Vamos A Acercarnos Al Trono De La Gracia Donde Está El Rey De Reyes Y Señor De Señores Para Recibir Que Misericordia Y Hallar La Gracia Que Nos Ayude En El Momento Que Más La Necesitemos Si Habrán Días En Que Usted Va A Necesitar Hallar La Gracia De Dios La Misericordia De Dios Y Que Tiene Que Hacer Usted Acérquese Confiadamente Al Trono Donde Está El Rey Del Universo Y Dígale Papá Te Necesito Aquí Está Tu Hijo Me Tira Patas Ayúdame Socorreme Perdóname Ten Misericordia Y Que Va A Hacer Su Papá Que Está En Los Cielos Va A Dar Un Fuerte Abrazo Y Le Va A Decir Hijo Mío Ven Te Voy A Dar Un Beso Como Padre Amante Hizo Con El Hijo Pródigo Cuando Regresó Corriendo Destruido A su Padre Dice Que El Padre Corrió Y Sin Decir Mayor Cosa Simplemente Lo Abrazó Lo Besó Y Lo Recibió De Nuevo Para Restaurarlo Inmediatamente Para Restaurarlo Como Inmediatamente Ah No Te Voy A Poner Seis Meses De Disciplina Le Dijo El Hijo Pródigo Ah No Tres Meses Cuántos Meses De Disciplina Le Puso El Papá El Hijo Pródigo Lo Besó Lo Abrazó Le Mandó A Bañarse Ponerse Su Vestido Y Sus Sandalias Los Esclavos No Usaban Sandalias Los Hijos Del Patrón Si Y le Dio De Nuevo El Anillo El Anillo Era Para Sellar Los Contratos Le Dio Autoridad Inmediata Tenemos Un sumo Sacerdote Ahora Como Se Lama Este sumo Sacerdote Jesús El Entró Al cielo Y se Cumplió Juan Catorce Seis Que Dice Juan Catorce Seis Yo soy El Camino La Verdad Y la Vida Nadie Viene Al Padre Sino Por Mí Por Medio De Jesús Usted Y Yo Entramos Directamente A la Presencia De Dios Como Leímos Aquí Hebreos 4 16 Recuérdelo Así Así que Acerquémonos Confiadamente Al Trono De La Gracia Para Recibir Misericordia Y hallar La Gracia Que Nos Ayude En El Momento Que Más La Necesitemos Primera Timoteo 2 5 Esto es Claro Porque hay un Solo Dios Y un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Hombre Hay Un Solo Dios Y Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres ¿Quién Es Ese Mediador Cristo Jesucristo Hombre Quien dio Su Vida Como Rescate Por Todos Este Testimonio Dios Lo Ha Dado A Su Debido Tiempo Y Para Proclamarlo Me Nombró Heraldo Y Apóstol Digo La Verdad Y No Miento Dios Me Hizo Maestro De Los Gentiles Para Enseñarles La Verdadera Fe Todo El Lugar Estaba Oscuro Jesús Ha Entregado Su Espíritu En El Templo De Los Judíos El Velo Se Ha Rasgado En Dos Y Ahora Hay Un Terremoto Y Se Parten Las Rocas Terremoto Eso Si sabemos En Guatemala Verdad Pues No Solo Se Oscureció No Solo Tuvieron El Susto En El Templo Que Se Rasgó El Velo Sino Que Hubo Un Terremoto Y Además Se Abrieron Los Sepulcros Y Después De La Resurrección De Jesús Entraron En La Ciudad Santa Y Se Les Aparecieron A Muchos Imagínese Usted Que Hoy En Día Hubiera Un Terremoto Si Aparecieran Un Montón De Muertos Santos Aparece Billy Graham Otra vez Mi Abuela Choma Aparece Nuestros Pastores Difuntos Nuestros Líderes Cristianos Difuntos Aparecen De Pronto ¿Cuánto Quieren Tener la Experiencia Que De Un Sepulcro Salga Un Cadáver A Saludar Para Ponerse Uno Asustado Todo Eso Pasó Mientras Jesús Moría En La Cruz Del Calvario Mateo 14 22 Cuenta Que Jesús Hizo Que Los Disípulos Subieran A la Barca Y se Le Adelantaran Al Otro Lado Mientras Él Despedía A La Multitud Después De Despedir A La Gente Subió A la Montaña A orar A solas Al anochecer Estaba Ahí el Solo La La Barca Ya Estaba Bastante Lejos De La Tierra Zarandeada Por Las Olas Porque El Viento Le Era Contrario En La Madrugada Jesús Se Acercó A Ellos Caminando Sobre El Lago Cuando Los Disípulos Lo Vieron Caminando Sobre El Agua Quedaron Aterrados Es Un Fantasma Gritaron De Miedo Pero Jesús Les Dijo Enseguida Cálmense Soy Yo No Tengan Miedo Señor Si eres Tú Respondió Pedro Mándame Que vaya A ti Sobre El Agua Ven Dijo Jesús Pedro Bajó De La Barca Y Caminó Sobre El Agua En Dirección A Jesús Pero Al Sentir El Viento Fuerte Tuvo Miedo Y Comenzó A Hundirse Entonces Gritó Señor Sálvame Enseguida Jesús Le Tendió La Mano Y Sujetándolo Lo Reprendió Hombre De Poca Fe ¿Por Que Dudaste Cuando Subieron A La Barca Se Calmó El Viento Y Nota El Versículo 33 Subraya Y Lo Que Estaban En La Barca Lo Adoraron Diciendo Verdaderamente Tú Eres El Hijo De Dios ¿Qué Hicieron Los Que Estaban En La Barca Lo Adoraron Y Dijeron ¿Qué? Verdaderamente Tú Eres El Hijo De Dios Tú Eres El Hijo De Dios Tú Eres El Hijo De Dios ¿Cuántos Saben Que Jesús Es El Hijo De Dios Él Es El Hijo De Dios Eso Dijo El Centurión Romano En La Cruz Cuando Vio Que Jesús Gritó Expiró Todo Oscuro Terremoto El Velo Se Rompe Las Piedras Se Quiebran Los Sepulcros Se Abren Y Dijeron Verdaderamente Jesús Es El Hijo De Dios Pongámonos De pie Yo No Quiero Terminar Esta Predicación Sin Darle Oportunidad A Cualquier Persona Que Ha Venido Hoy Necesitada De Hallar Paz Perdón Esperanza Salvación Vida Eterna Si Usted Reconoce Que Jesús Es El Hijo De Dios En Su Corazón Y Lo Confiesa Con Su Boca Usted Será Salvo Pero Tiene Que Usted Tomar Es Iniciativa Jesús No Murió Por Gusto Él Murió Por Usted Para Salvarlo Y si usted Quiere entregar su Vida al Señor Ahí donde se Encuentra Indíquemelo Poniendo Poniendo una Mano En Alto Rápidamente Hay Alguien Que Quiere Venir A Jesús Y Hallar En Él Perdón De Pecado Salvación Vida Eterna Pablo Dios Te Bendiga Por Hacer Hoy Esa Decisión Hay Alguien Más Ponga Su Mano En Alto Hay Alguno Más Hay Alguno Más Que Necesita Hoy Entregar Su Vida A Cristo Ponga Su Mano En Alto Ahí Donde Está Hay Alguno Más Hay Alguien Más Otro Hombre Aquí En Primera Fila Dios Te Bendice Otra Mujer Que Se Viene Acercando Acá Alguno Más Que Quiere Entregar Su Vida A Cristo Jesús Ponga Su Mano En Alto Rápidamente Ahí Donde Está Arriba En El Palco Si Hay Alguien Por Favor No Se Limita Solo A Indicarme Que Quiere Hacerlo Salga Ahora Mismo De Su Lugar Acérquese Al Frente Allí A La Baranda Los Servidores Le Van A A Compañar Y Vamos A Orar Por Usted Y Si Hay Otros Más Por Favor Salgan De Su Lugar Vengan Aquí Al Frente Mientras Cantamos Este Cántico Usted Salga De Su Lugar Ven Aquí Al Frente Tiene Amigo Mi dulce Caminar Quédate Conmigo No quiero Volver Atrás No quiero Volver Atrás No quiero Volver Atrás Llevame Allá Donde Sé Que Habrá Paz Donde Tengo Que Callar Para Escucharte Ahora Donde Todo Es Realidad Y El Te Por No Existe Más Una Y Otra Vez Al Estar Yo Junto A Ti No Me Puedo Contener Cuando Me Miras Así Ya No Hay Nada Que Decir Eres Todo Para Mí Jesús Mi Fiel Amigo Mi Dulce Caminar Quédate Señor Quédate Conmigo No 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 Quiero Volver Atrás No Quiero Quiero Volver Atrás Ustedes Que Están Aquí Al Frente Oren Conmigo Esta Oración Y Digamos Juntos Así Padre Nuestro Sé Que Soy Un Pecador Y Me Arrepiento Por Todos Mis Pecados Gracias Jesús Por Morir En Mi Lugar En La Cruz Del Camino Y Por Abrirme El Camino Para Llegar Directamente A La Presencia De Dios Hoy Te Reconozco Jesús Como El Verdadero Hijo De Dios Mi Señor Mi Salvador Transformame Límpiame De Toda Culpa Y Ayúdame A Vivir Cada Día En Obediencia A Tu Palabra En El Nombre De Jesús Amén Amén Gracias Señor Gracias Señor Esperamos Que logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater.org Ciudad De Guatemala